La Unión de Tablajeros en la región del Soconusco analiza un posible incremento del precio de la carne para el inicio del mes de enero del 2014, debido a aplicación del incremento en los impuestos que afectará considerablemente las ventas de los productos del ganado. José Andrés Ruiz Romero, presidente de la Unión de Tablajeros de Tapachula, afirmó que aún no se tiene estimado de cuánto sería el aumento, por lo que se espera que en las próximas fechas, ya que de lo contrario podrían estar en juego cientos de empleos dedicados al comercio formal de productos derivados de la red. Y a no haber venta y subirle al precio sería como matarnos nosotros mismos, entonces no tendríamos ahorita un aumento mientras esté la situación en esta forma de que no hay. Pero el próximo año quizás conforme miremos la situación de que sube el ganado se le tendrá que subir a la carne. ¿Por qué? Porque, digo, si aquí van a cobrar los impuestos más grandes, más altos y todo, entonces tenemos que ver, hacer un análisis y hacer unas pruebas de cuánto es lo que rinde un animal y todo ante Secofin para que así nosotros hagamos la solicitud a Secofin y tengamos la oportunidad de poder subirle ya un 10% o un 5%, pero se le tiene que subir sí e incrementar el precio, pero como aquí. En el OCA hasta ahora se descarta el incremento en el precio de la carne, porque el problema es que hay ganado suficiente, lo que no hay son ventas y al no haber ventas y subirle el precio sería como matar al mismo sector. Aunque al inicio del año quizás conforme se mire la situación se puede incrementar el precio del ganado, lo cual también llevaría a un incremento de la carne. Ruiz Romero dijo que existe ganado suficiente para poder comercializarlo en esta época, sin embargo, hay bajo consumo del ganado vacuno, pese a que el kilogramo oxida entre 60 a 80 pesos. De 60 restos ya se están vendiendo 28, 30, entonces un 50, 60% menos de cajeros de aquí de Capuchero. Ahora hay un plan de espinaje que hasta ahorita no se ha podido controlar.